De repente una persona entra corriendo a un restaurante lleno de gente gritando José, José, acaban de asesinar a tu hijo, violado a tu hija. Tu esposa está gravemente herida luego de sufrir un accidente de tránsito. En tu propio carro encontraron drogas. Tu casa fue incendiada por completo y el banco te está buscando para cobrarte la hipoteca completa del mismo. De repente uno de los comensales sale del restaurante corriendo desesperado buscando el edificio más alto de la ciudad. Cuando lo encuentra se sube hasta el último piso del mismo y un instante antes de lanzarse al vacío para suicidarse, por supuesto, piensa un momento. Tu hijo ha sido asesinado, yo no tengo hijo. Mi hija violada, si no tengo hija. No soy casado, soy soltero, como es que mi esposa sufrió un accidente de tránsito. Además, nunca tuve un carro en mi vida y nunca tuve la suerte de comprar una casa. Por cierto, no me llamo José. Amigos, ¿por qué les cuento esto? Quédense hasta el final del video y van a entender el motivo. Les aseguro que está conectado con el paseo y con la Torá. Les habla Sergio Bacari del canal Bacari, suelto en Israel. Y otra vez con ustedes, otra vez, otro sábado en busca de la porción semanal de la Torá. Y mientras en las sinagogas de Israel y del mundo se está leyendo una porción llamada Korach o Coré del cuarto libro, Bamidbar o Números, yo vine al desierto porque esta porción sucede en el desierto y es lo más cerca que hay de la realidad, del lugar de los hechos, para contarles las sabidurías de la misma. El próximo sábado, por si alguien no se enteró, no voy a estar en el desierto, no voy a estar en Israel. Voy a estar dando el primer encuentro en Bogotá, Colombia y después voy a pasar a Guatemala, Costa Rica, México. Los que quieran datos, vayan a La Lengua de Comunidad. Ahí publiqué un folleto porque ya tengo ganas de abrazarlos, sacarme foto con ustedes, tener una charla y que nos encontremos después de 10 años haciendo trabajo virtual. Ya era hora que salga de este mundo y me meta en el mundo virtual. Amigos, vamos a recorrer el desierto, lo que se pueda. Hace mucho calor en Israel, pero no importa. Y mientras, vamos a hablar sobre populismo. Un populismo que, cuando yo les cuente de qué se trata, van a decir, ¡Wow! En mi país también hay un gobierno populista. Empecemos. Gracias por participar, amigos. Y gracias a los que siguen visitando la tienda virtual, en la cual pueden conseguir camisas como esta, Biblias como esta, no, turbantes todavía no, pero entren y va a haber mucha judaica y muchas cosas. Empecemos, amigos. Miren este paisaje. Un paisaje maravilloso del desierto de Judea, que si lo ven vacío, no es porque se haya abierto la tierra y comido a la gente, como en la porción de esta semana. Es porque estamos en julio, y solo alguien que los quiere mucho se atreve a enfrentarse al calor, clima árido, en pleno día, en el desierto de Judea. ¿Para qué vine? Para contarles que en la porción semanal seguimos los episodios del pueblo de Israel por el desierto, pero miren cómo son las cosas. El primer año de peregrinación está relatado en dos libros y medio. El último año de la peregrinación en medio libro de números. Y en cambio, el resto de los 38 años en esta porción solamente. La porción Korach. Literalmente, Korach no murió, a pesar que la gente cree que se lo tragó la tierra. Pero ese no es el caso. Lo importante es saber que el espíritu de Korach jamás desapareció y aún está entre nosotros, como les dije al principio. En nuestros tiempos, a la rebelión se aliaron tres grupos que cada uno defendía sus intereses. En el primero estaba Korach por sí mismo, primo de Moshe, de Moisés, que se quejaba que todos los roles principales eran repartidos a los descendientes de Ambram, el padre de Moshe, y no de Itzar, su hermano. Debajo de Korach estaban Datán y Abigam de la tribu Rehubén, que también se sentían discriminados, pero no a nivel familiar, sino a nivel de tribus. Rehubén era el primogénito de Israel y su tribu había sido apartada del liderazgo político y religioso de todo Israel que se le dio a los levitas. El tercer grupo eran unos 250 príncipes que sintieron no haber sido respetados, honrados con trabajos adecuados a su estatus social. Ellos se quejaban que después del pecado del becerro de oro, nadie de ellos podía acercarse a los trabajos sagrados. Y a lo que quiero llegar, amigos, a que la historia de Korach tiene mucho para enseñarnos acerca de uno de los fenómenos más inquietantes de nuestro tiempo, el crecimiento del populismo en la política contemporánea. Korach fue un populista, quizás el primero, o uno de los primeros que registra la historia. Y el populismo ha renacido en el mundo como hace 100 años en Europa, poniendo el futuro de la libertad en un gran peligro. Sobre este fenómeno vamos a hablar más adelante, mientras avanzo en el paseo buscando algo lindo para usar de escenografía. ¡Vamos! Amigos, miren esta sorpresa. Ustedes dirán, claro, si estás en el desierto, Sergio, ¿qué vas a ver, vacas? Pero no, amigos, ver camellos así sueltos, incluso en el desierto, no es algo común. No sé cuánto me puedo acercar a ellos, estoy desprotegido, como ven, como se podrán imaginar, pero voy a bajar mi tono de voz y hablar mientras les muestro esta maravilla. Amigos, les estaba hablando de populismo y quiero agregar que el populismo es la política de la ira. Hace su aparición cuando hay descontento generalizado con los líderes políticos. Cuando la gente siente que los que dirigen las instituciones trabajan más para sus propios intereses que para el público en general. Cuando hay una pérdida de confianza masiva y una sensación de quebranto del bien común. La gente siente que la distribución de los ingresos es injusta, unos pocos ganan desproporcionadamente, piensan y los ingresos de la mayoría permanecen estáticos o disminuyen. También hay una sensación de que el país, el que conocieron, les ha sido arrebatado, ya sea por la pérdida de los valores tradicionales o por la inmigración en gran escala que hace todo al país. Miren qué animales, amigos, estoy loco. Les cuento de que el descontento toma forma de rechazo a las élites políticas y también a las culturales. Los políticos populistas alegan que ellos y sólo ellos son la verdadera voz del pueblo. Reparten los bienes entre ellos mismos indiferentes al sufrimiento de las masas. Los populistas agitan el resentimiento contra las instituciones. Y amigos, si ustedes creen de que estoy hablando de su propio país, es verdad, porque este fenómeno está sucediendo en muchísimos países del mundo. Los populistas fomentan deliberadamente la división y la confrontación. Prometen un liderazgo fuerte que devolverá al pueblo lo que le fue quitado. Y les vuelvo a decir, aunque ustedes crean que estoy hablando de sus propios países, estoy hablando del mío, Israel, y eso lo puede sentir cualquiera que viva hoy. Por ejemplo, en Venezuela, Argentina, España, México, Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Los gobiernos populistas y nosotros, los ciudadanos de bien, con las mismas sensaciones. Les quiero contar que hasta hace un tiempo el populismo se identificaba con la izquierda, pero hoy, como los casos de Argentina, Israel, y en unos meses, en noviembre, va también a aparecer en Estados Unidos con la derecha. Derecha o izquierda, lo cierto, es que cuando crece el populismo, la tiranía está a la vuelta de la esquina, la podemos ver. Los derechos humanos se descartan. El público otorga al líder ilimitados poderes. La gente está dispuesta a sacrificar su libertad y tolerar grandes males contra cualquier chivo expiatorio que el líder decide elegir como culpable de todos los problemas nacionales. ¡Qué belleza estos animalitos, por Dios! Bueno, me da lástima dejarlos, pero yo quiero seguir adelante en el video y también en el paseo. Tengo un destino a llegar. Vamos para allá. Amigos, aquí voy a terminar el paseo escalando esta colina para mostrarles el último paisaje de este video. La rebelión de Korach fue un movimiento populista y Korach un arquetipo de líder populista. Escuchen atentamente lo que dijo de Moshe y Aarón, su hermano. Ustedes han ido demasiado lejos. Toda la comunidad es santa, cada uno de sus integrantes, y el Señor está con ellos. ¿Por qué entonces se elevan ustedes por encima de la asamblea del Señor? ¿Entendieron, amigos? Estas son clásicas demandas populistas. Primero, da a entender Korach que la dirección Moshe y Aarón es corrupta. Moshe es culpable de nepotismo por nombrar a su propio hermano como sumo sacerdote. Ha mantenido los cargos del liderazgo en su familia inmediata en vez de compartirlos más ampliamente. Segundo, Korach se presenta a sí mismo como el elegido del pueblo. Toda la comunidad, dice, es santa. Ustedes, Moshe y Aarón, no tienen nada de especial. Todos hemos visto los milagros de Dios y hemos oído su voz. Todos hemos colaborado en construir su santuario. Y entonces Korach se presenta como demócrata para poder ser autócrata. ¿Conocen ese fenómeno? Luego, él y sus compañeros rebeldes deben montar una impresionante campaña de fake news, o sea, noticias falsas, anticipándose a los eventos de nuestros tiempos. Más fuerte aún es el reclamo de posverdad de Datán y Abirán que dijeron, no es suficiente que nos has traído fuera de la tierra en la que fluye leche y miel para matarnos en el desierto. Y ahora encima quieres señorear sobre nosotros. Este es el discurso más despiadado de toda la Torá, por lo menos para mí. ¿Por qué me preguntan? Porque combina la falsa nostalgia por Egipto, una tierra en la que fluye la leche y la miel. ¡Qué hipócritas! Acusando a Moshe por el informe de los espías y responsabilizándolo además de aferrarse a su posición de liderazgo por su propio prestigio personal. Estas son las tres mentiras flagrantes. El populismo es la política del resentimiento, la decepción y el temor. Por una vez en la vida, Moshe actuó autocráticamente poniendo a Dios de alguna forma a prueba. De esta forma sabrás que el Señor me ha enviado a hacer todos estos hechos. No ha sido por mi propia voluntad. Si estas personas fallecen por muerte natural o si un destino normal les sucede, entonces el Señor, Dios, no me ha enviado. Pero si el Señor produce algo nuevo y la tierra abre su boca y los traga junto con todos sus bienes y caen vivos al Sheol, entonces sabrán que estos hombres han despreciado al Señor. Este esfuerzo dramático de resolución de conflicto por medio de la fuerza, en este caso un milagro, fracasó completamente. La tierra efectivamente se abrió y tragó a los revolucionarios, pero el pueblo, a pesar de estar aterrorizado, no quedó impresionado. Al día siguiente nos cuenta la Torá, sin embargo, toda la congregación de los israelitas se rebeló contra Moshe y contra Aarón diciendo ¡Has matado al pueblo del Señor! Israel, amigo, les recuerdo, siempre se ha resistido a líderes autocráticos y también a líderes en general. Si volvemos al populismo, el mejor indicador de la política populista es su deslegitimación de las otras voces. Los populistas afirman que ellos, y solo ellos, representan al pueblo. Cualquiera que no acuerda con ellos es esencialmente no legítimo. Y eso se los digo porque lo sufro con mi propia sangre. Yo, como les contaba esta semana, pasé a ser un enemigo de mi propio pueblo. ¿Por qué? Porque muchas veces critico a mi primer ministro. Entonces, una vez en el poder, los populistas silencian el disenso. Es por eso que silenciar posturas no populares en los campus universitarios de hoy, en Estados Unidos, en la forma de lugar seguro, alerta súbita y microagresiones, es tan peligroso. Cuando muere la libertad académica, a continuación, viene la muerte de otras libertades. Se los aseguro. De ahí, el poder de la defensa del judaísmo en contra del populismo, en su insistencia en la legitimidad de la discusión por el bien del cielo, por el bien de Dios. Les cuento de que el judaísmo no silencia el disenso, al contrario, lo dignifica. Eso fue institucionalizado en la era bíblica, en las palabras de los profetas que hablaban verdades al poder. En la era rabínica, estuvo viva la cultura de la discusión en cada página de la Mishná, la Gmará y sus comentarios. En el Estado de Israel contemporáneo, la capacidad de argumentar forma parte de la misma textura de la libertad democrática, como el contraste más fuerte posible con muchos otros del Oriente Medio. Y ahí, entonces, tenemos la idea transformadora de vida. Si deseas aprender, crecer, perseguir la verdad y encontrar la libertad, busca lugares que acepten la discusión y respeten posturas disidentes. Aléjate de las personas y partidos políticos que no lo hacen. Aunque dicen ser amigos del pueblo, en realidad son enemigos de la libertad. De no alejarte, terminarás tú también al borde del precipicio. ¿Y quién dice que esta vez saltes? ¿Sabes por qué? Porque de tanto de creerle a mentirosos, esas mentiras se pueden convertir en verdades. Muchas veces, una absoluta mentira hace mejor trabajo que media verdad. Y cuando parte del pueblo cree en esas cosas, anda a explicarle después de que no te llamás José, que no tienes hijos, que eres soltero o que careces de carro y casa propia. Lo más probable es que si no te tiras al vacío, ellos te empujen. Yavú a todos, amigos. Buena semana.